Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas bonitas pantuflas como pueden verlas están súper bonitas y espero que sean de su agrado entonces bueno, vamos a ello para empezar vamos a marcar la silueta de un zapato que tengamos en una hoja y ahora vamos a proceder agregándole, puede ser un centímetro, un centímetro y medio al dibujo que ya tenemos entonces así por encima como ven que se está agregando eso puede ser a pulso, lo importante es que sea un poquito más grande para que al unir la pantufla, todas las partes queden bien para nosotros, cierto entonces bueno, terminamos perfecto, ahora vamos a proceder a cortar bueno, vamos a proceder a hacer la capellanada que es la parte que va por encima de nuestra pantufla entonces bueno, más o menos desde la mitad del zapato vamos a ubicar un papel y ahí vamos a marcar como ven que se está haciendo de todas maneras se va a ampliar ese espacio que se acaba de marcar por también puede ser un centímetro, un centímetro y medio eso como digo lo podemos hacer a pulso entonces bueno, ya no interesa entonces luego recortamos para también tener el mismo molde bueno, vamos ahora a pasarlo a tela como ven doblamos la tela dos veces para hacer la parte izquierda y la parte derecha entonces bueno los dos pies pues obviamente son iguales solo que simplemente se voltea el molde y listo entonces bueno, terminamos de marcar y vamos a proceder a recortar bueno, nosotros para que la suela quede un poco más dura vamos a utilizar esto que se llama pues guata pueden utilizar pues distintas cosas lo importante es que sea pues un poco duro entonces para que no se deshaga la forma y que nuestras pantuflas pues queden bien bonitas pues bueno, la recortamos acá y pues para el otro pie simplemente es voltear el mismo molde y ya recortamos bueno, vamos a proceder a coser la parte de abajo de la pantufla entonces pues bueno, colocamos dos telas del mismo lado acá al lado de la guata para forrarla y pues vamos a proceder a simplemente coser nuestra parte de abajo de la pantufla entonces bueno bueno, como pueden ver ya cosimos alrededor de la guata entonces pues esto ya está un poco maturo y vamos a hacer ahora lo mismo con esta parte que es bueno, la que va a ir aquí enfrente entonces pues bueno va a ir de esta forma y nos va a cubrir pues los deditos cuando esté cuando ya esté lista para coser, bueno para empezar vamos a necesitar pues dos dos trocillos de tela y vamos a intentar que el recorte de la guata sea un poquito más pequeño que los recortes de tela para que estos sobresalgan y poder coserlos entre sí y que la guata pues quede en medio guardada y no se vea bueno, para continuar después de pues haber cosido ambos entonces lo que vamos a hacer va a ser ubicar de esta manera tratando pues obviamente de juntar toda esta parte con esta parte para que al ser pues esto obviamente más grande entonces nos va a quedar así y el huequito por donde vamos a ingresar el pie así que pues vamos a coser eso los terminados pues los pueden hacer por ejemplo en una máquina fileteadora para que sean pues más suavecitos, más delicados pero pues también funciona perfectamente a mano no hay problema bueno, como ya les dije pues depende de cómo quieran la esta entonces pueden filetearla para que quede fijo o si quieren que quede así con pelucitas como esta entonces pues se agrega listo ya colocamos ahí como ven nosotros le dejamos un hueco acá para que pues el pie respire más pero si desean cerrarlo completamente entonces pues pueden hacerlo perfecto bueno, ya hicimos la esta entonces bueno después hacemos la otra y listo ahora solo nos quedaría decorar si así lo deseamos o si no pues ya tendríamos nuestra alpargata bueno y pues obviamente la decoración nosotros por ejemplo le colocamos unas perlitas y unas lentejuelas de flor como pueden ver y pues así listo entonces ya quedaron nuestras pantuflas como pueden ver la verdad quedan súper bonitas bueno espero que les haya gustado y si desean ver pues algún otro video de enseñando cualquier otra cosa por favor en los comentarios lo pueden dejar perfectamente y adiós gracias 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 gracias